Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Pecho peludo, pija parado Si soy creciendo Me das asco, pibe Igual no se escribe así, amigo Bueno, ya va linda Arrancamos, sí, tal cual Esto en San Sebastián no sucede Rona Cepam, ¿cómo estás? Aquí llegó el quita pena Tampoco, gasto un pasito, tampoco Crescente va con Y Ojalá que esto pronto suceda A ver, todos vamos compartiendo, compartiendo Loco, bisurquiza, loco, loco, loco ¿Qué más de salud? ¿Dónde está mi marilú? César García, ¿cómo estás? Harold Todos los que se van uniendo Vamos compartiendo, compartiendo Dándole like Síganme Síganme Un alma de diamante Suscríbete a la sala de situación Del rock argentino Situación de rap Football Y sala de visión Suscríbete a la sala de situación